y yo qué pasa que ha venido a ver garaje para grabar tu moto esperate tranquilo voy a enseñaros todas las motos del garaje y enseñaros cómo suenan voy a explicar un poco la historia de las motos que hay que hacerle que le vamos a hacer cosas de las motos así que vamos por parte vamos a ir por lo menos importante la moto de sergio estaba que está detrás de la cámara urbana efe 4 y medio del 2014 con fmf está guapo el fmf en titanio una bomba no sé de esta moto no os puedo contar mucho salió en un vídeo cuando la compró que era un vídeo de la moto de jesper y tal pero no hemos hecho mucho habrá que poner la super motada un día de esto hacerle gráfico un par de cositas lo mismo lo veis está aquí porque le estaba haciendo el cambio de aceite y un par de mantenimiento sergio estaba grabando un vídeo de eso aquí me ha usurpado el sitio para grabar sus vídeos el chaval este es un máquina así que podréis verlo en su canal lo dejaré por aquí donde pueda cuando saque el vídeo sabéis cuando lo saca como no os puedo contar mucho de la moto vamos a escucharla aquí se arranca vamos suena esto no vea el 4 y medio tú vaya bicho no para el niño chico este tío no vea vamos a seguir porque esta moto no puedo decir mucho de ella esto lo voy a retirar del medio espérate vale perfecto perfecto grábame vale vamos al quad el cual habéis visto en un par de vídeos ha salido ya antes no es nada nuevo si es mi ltc 400 creo que es del 2002 si no me equivoco este me ha dado más dolores de cabeza que cualquier moto de aquí me parece no es que fuera tan grave cuando lo compramos realmente lo compramos no compramos sabiendo que tiene un problema pero salió muy barato nos devolvieron algo de dinero cuando lo compramos porque tenía un problema la caja de cambio la tercera no entraba abrimos todo el motor mano y yo y resultaba que un clic estaba saltado y ese era el problema así que solucionamos los problemas volvimos a montar el motor entero estaba todo muy bien de motor estaba el pistón con el típico no sé lo que le ponen el tratamiento que le ponen alrededor negro y la verdad que se habrían cambiado hace poco o no habían usado mucho porque estaba bastante bien de motor de otras cosas claro de otras cosas hicimos por carlos eso es lo que hicimos después justo después de arreglar el motor lo volqué así que tuvimos que cambiar manillar le pusimos alzadores le pusimos la caña dirección esto todo hizo gas a fondo quad así que mil gracias a ellos que lo hicieron también le pusieron varillas reforzadas porque las partí bueno partí una de un lado pero ya habría que cambiar las dos no es lo más lógico y bueno un ltc 400 vamos a arrancarlo para que lo escuchéis no para otra cosa otro con botones no no estoy acostumbrado yo a esto ese no es el botón estoy un poco desorientado al toque arranca pero esperate este este no suena tanto pero va bien el ltc arranca el toque tiene la barrita desgastada mira la barrita ven aquí tiene la barrita desgastada de los wheelies y ellos decían que la de aluminio no duraba tanto por la de aluminio está durando más que la de hierro atento para los que quieran hacer caballito con su ltc hay que pasar el tv por cierto el ltc algún día esta otra invitada especial la moto de domingo si es que se dice domingo son dos npc hacen exactamente lo mismo los dos se ha comprado también una opana f4 y medio del 2014 y está aquí porque tiene que ir al médico hay bien ahora vale el otro día domingo se cayó y la partió todo básicamente para acabar pronto así que tenemos que arreglar eso pero hay otro guardabarros por ahí no debería ser muy difícil bueno habrá que arrancar esta no aunque esté sin guardabarros hay que arrancarla me mola el flow micro eh me siento reportero hay que darle un toque y ya está fugando aquí he hecho echa más humo por aquí que por aquí tú dices que no pero yo creo que esta peta más que la tuya suena pobo bobo pega un fuetazo así es un latigazo suena latigazo bueno eh aquí lo voy a dejar esto hay que mover esta moto para enseñar esa moto tiki 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 ey nos hemos dejado esa ey ey espera que esta es especial que falta de respeto que esta es mía por lo menos esta es mía vale aquí tenemos mi pitbike os la enseño mejor wow mi pitbike es una ay es una imr 110 el año no lo sé la cuestión es que yo tenía una pitbike 125 y se jodió de motor y me quise comprar esta de hecho la pagó Manuel me debía un dinero una cosa Manuel me compró esta pitbike así que nada desde el hace un par de años que la tengo está bastante trillada nada más que tenéis que verle el guardabarros guardabarros de atrás también está destrozado si la he usado bastante así que hay que darle un lavo de cara eso es lo más importante que hay que hacerle y que vamos a hacer para ello porque siempre digo hay que darle un lavo de cara hay que arreglar motos y a veces no lo hacemos ven para acá esto no lo podéis ver en teoría pero bueno hace una vista gorda tú puedes engancharlo vale tenemos plásticos nuevos para la pitbike será para un vídeo futuro mi intención es ponerla exactamente igual que la IZ tenemos un tanque nuevo porque el tanque ese está pinchado ahora os explico la historia y tenemos un motor entero nuevo ahí grabáis esto motor de pitbike 110 semi-automático que es una cosa con paranoia también espérate os explico si las pitbikes os explico eso las pitbikes es semi-automática es decir no tiene embrague entran las marchas espérate ahora me tengo que poner para allá para explicarlo le entran las marchas todas para arriba es decir esto es primera segunda tercera así y el punto muerto está bajo el to así que no se necesita embrague que tú metes la marcha acelera y va semi-automática realmente este motor no está malo del todo de hecho ahora os dejo que lo escuchéis ven aquí lo ves ahí se ve bien ahí espérate te digo ahí está ahí vale si os fijáis ahí exactamente está partido el motor la cogida de arriba así que vamos a montar el motor nuevo y este lo reutilizaremos para otro proyecto futuro ya lo veréis a mí me mola mucho ese proyecto lo que pasa que no me da tiempo hacerlo así que poco a poco vamos a arrancarla para que lo veáis voy veta no suena las otras no les meto un corte pero a esto me da exactamente igual seguimos proseguimos con nuestra búsqueda de la felicidad en base de motos IZ 125 enséñala 2017-20 eso significa el chasis 2017 la mecánica 2020 si es la moto que montamos con la de matriculada si habéis visto ese vídeo así que tengo que hacerle un par de cositas todavía me gustaría hacer algo de mantenimiento antes de venderla o venderla más barata no lo sé pero bueno lo que hay que hacerle principalmente es el cilindro y el pistón no el cilindro no creo pero el pistón sí porque suena que cabecea un poco así que la vais a escuchar ahora el resto de cosas en verdad está bien tiene el kit de arrastre casi nuevo tiene... si, estoy vendiendo la moto que me la quiero comprar que me lo diga a ver arrancará echado de menos, cuesta un buen dos tiempos eh eran muchos cuatro tiempos aquí esta moto de aquí que si la veis es que tampoco tenéis mucho que ver no porque es media moto ahí está el carenado la cúpula y todo eso eh... hay una moto aunque no os lo creáis y esta moto graba aquí esta moto es una OW01 es una moto una 7,5 de los 80 de Yamaha de carreras obviamente no es mía yo no me compraría esto pero a mi padre le gustan este tipo de motos así que aquí está creo que la está comprando por fascículo ha comprado lo que es la moto y le falta todo el sistema de freno trasero la palanca cambio las estriberas tiene dos quillas que bueno si las tiene repetidas mejor la bomba de gasolina también falta ahí falta un montón de cosas faltan muchas cosas así que algún día quizás la restauramos vamos al circuito con ella no sé si os interesa mucho no soy yo mucho de clásica a lo mejor ya me da en el futuro no te vayas para allá que vamos a las bicis esto de aquí la primera la naranja en mi bmx la tengo desde hace y yo parte la otra bici si eres capaz máquina la tengo desde hace muchos años muchos años aka por lo menos 5 o 6 es una cult algo Alex Kennedy es cult AK en 2075 porque hablo tanto de un cuadro bmx voy a hacer un bar spin y ya está me podré poner esto si no confiamos en que no pierdo el micro yo no confiaré no te caigas tú vale estamos equilibrados ahora increíble sigo sabiendo hacerme aquí la dejamos por aquí vamos a esta ven aquí esta eléctrica se supone que aquí se enciende tampoco iba a hacer mucha demostración de esto porque es eléctrica no va a sonar no va a sonar ehh bueno tiene la tija telescópica mira 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 bum se sube increíble tremenda es la bici de mi padre ah por cierto estos son piezas de la moto que digo que vienen por fascículos pues aquí están los fascículos aquí están los colectores de escape aquí está la boca de los colectores de escape por ahí hay un puro de escape muchas cosas aquí hablando de escape ven para acá hablando de escape tenemos dos escapes los de la suzuki ahora hablamos de la suzuki tranquilos el fa no es el narli el narli este que es el de enduro que venía con la moto y tenemos el ehh jj racing exhaust un escape cónico que nos ha regalado los chavales de repara tu escape bollado así que habrá que probarlo también y hay cajas que son de la suzuki mira todo eso es de la suzuki ehh para cuando la montemos todavía no esperarse ehh vamos a ver las cosas de aquí y ahora seguimos con estas motos ¿no? para no ir... aquí está mi mesa de trabajo ehh debajo están las llantas gomas por aquí gomas por allí cositas de mi mesa de trabajo que... era una tabla reutilizada pero está bastante bien eh con dos caballetes sólida hemos subido la pipa y aquí antes bastante guay se dice del sergio los filtros caja de herramientas cutres mi muro de pegatina con un culo ehh cosas de mis colegas de mis patrocinadores eso está guay ya os paráis a mirarlo ahora también aquí arriba tengo más recuerdos esta es la careta de la izeta esta para cuando la pongo de calle de calle no decir ¿qué digo? cuando la pongo para circuito o lo que sea para sitio cerrado y ahora mismo pues está de calle casco de mi padre guantes los de miami este es el que compré yo este el que compró Chris nos los cambiamos bastante guay esto recuerdo Miami lo que pasa es que están destrozados ya porque tú sabes caerse al suelo raspar las manos por los suelos pues se hacen agujeros pero bueno es un buen recuerdo de Miami igual que la careta esta se la compré a Chris no se la compré le compré una nueva Chris y me quedé con esta recuerdo de Miami bastante guay eh casco de Lalex me lo presto un día aquí sigue gafas de Lalex bueno tengo una cámara analógica estoy echando fotos con esto algún día la sacaré no sé todavía me quedan como 18 y creo que traiga 25 es del Scrap World por cierto muy guay aquí se queda más casco estos son cascos con los que debería haber grabado alguna promo gafas cosas random más casco este es mi casco normal a ver espérate lo enseño este es mi casco Bell lo usé en un año o algo así ya no lo uso se lo presto a la gente para que se lo ponga este es mi casco que uso normalmente porque es muy ligero tío en fibra de carbono es increíble la Cervis bastante cómodo con las gafas Axis por cierto mucha gente me ha preguntado por estas gafas están bastante guays son Axis igual que los cascos aquellos tenemos también este casco el primero este es el que me lleva a Miami por cierto ven aquí no lo quiero sacar porque está lleno de cosas por dentro este es el que me lleva a Miami es mi primer casco de pequeño y me mola y aquí sigue luego aquí hay cosas de la suzuki más cosas de la suzuki los enseño tío están los plásticos un poquito en un esmispi ¿no? tío te has colado me he colado ¿no? pues ya la habéis visto la habéis visto mucho aquí las camisetas ha visto que promo más buena he hecho eh Nick Manifor Supermoto yo cual llevo el bike life esta son nuevas todas podéis comprarlas en la página web SLD Industries seguro la pongo aquí eh la tendréis también en la descripción gracias por grabarlas y yo las de los Banshee nuevas lo que queráis si queréis una ya sabéis seguimos rotando por aquí vale aquí tenemos el setup del simulador cutre por cierto el G27 tengo yo no lo uso normalmente solo que vienen mis colegas siempre y siempre están yo vamos a hacer algo vamos a ver el simulador y lleva aquí el simulador tres meses montado tiene aquí el shifter y el la el freno de mano es una cosa muy gueto pero ahí está montado para usarlo de vez en cuando y guardarlo plegable para que no moleste este realmente era el OG setup de Twitch en plan aquí hacíamos los directos de Twitch pero ya y yo la silla no vea lo que va a dar hoy no aquí hacíamos los directos de Twitch y eso pero como ya no hago directos de Twitch me molaría retomarlo pero no sé algún día quizás este era el setup por aquí seguimos tenemos cositas de Eurotaf que nos ha mandado un mousse una cámara y dos neumáticos para la Yamaha ahora os explico el tema de la Yamaha y estas son llantas de ALE estas dos llantas son de ALE de la Cagua eran para venderlas todavía no me he puesto a venderlas la verdad muy mal por mi parte y estas dos son de la IZ son las llantas de de cross de la IZ que seguimos nos quedan todas estas motos ¿no? hay una dos motos y media aquí y la IZ no veas que calor tú vamos vale proseguimos por aquí tenemos la Honda aquí la CR125 ya la habéis visto matriculada ahora mismo lleva la careta de la calle los guardabarros grandes las gomas de calle gomas o ruedas porque yo diría que se llaman ruedas si lleva las de a ver mi intención con ellas ahora mismo es para ITV es el propósito principal me gustaría quitarle también el que es que no se llama rotor realmente es un otro añadió que lleva el rotor para poder alimentar la batería y eso me gustaría quitárselo ¿eh? plato magnético plato magnético y rotor no es? plato magnético plato magnético como tú quieras llamarlo me gustaría quitárselo a ver si conseguimos rascar un poquito más de potencia porque en bajos le falta la moto también el problema que tiene es que tiene el FMF el Fatty y el Shorty o sea que bajos siendo un dos tiempos lo que menos tiene ahora mismo es bajos con eso así que habrá que probar cosas nuevas con la Honda ahora mismo está de cross la intención no es mantenerla de cross no sé la intención no sé cuál es ahora mismo con la Honda está un poquito detrás vamos a centrarnos en otros proyectos y cuando haya que sacarla saldrá si no ya se verá que se hace con ella igualmente sabéis que lleva el Electron lleva un par de cositas el cilindro nuevo original el pistón así que voy a dejaros que os la escuchéis y ya está no te enojo mi mamá me vuelve loco si no me va a dar a mí una colo caer aquí flipante bueno eso no sé qué más enseñaros estoy mirando la moto a ver si se me ocurre algo aquí esta moto de en medio esto se llama Suzuki RM 2.5 aunque no lo creáis es una RM 2.5 matriculada al igual que esta que esta y que esta si tengo tres motos matriculadas de CRO no tiene ningún sentido para mí la cosa este es el motor este es el chasis y ahí están todas las piezas para terminar de montarla así que cuando se dé la situación es decir esta semana mismo me pondré y la montaré faltan muy pocas piezas falta pedir una palanca de cambio y dos o tres cosas lo que pasa es que no me he puesto no falta nada tío es culpa mía no ponerme pero bueno porque quiero montarlo todo de una en un mismo día o en dos días y no tengo el tiempo suficiente para dedicarlo esta moto de aquí esta moto de aquí es una BMW a gusta SPR F4 es decir tiene cuatro cilindros por consiguiente cuatro escapes es una 7.5 no sé el año exacto pero es una edición limitada salió en la película Yo Robot de Will Smith os podría decir que me la he visto pero ni idea he visto un trailer que sale en la película y que creo que la moto se queda así de lado ¿Has visto Yo Robot? ¿Tú sí? Claro ¿Qué dice yo? Ahí está pero no he visto más yo he visto la edad promo bueno me voy a subir a ver cómo me queda la R ¿Qué dibujo? a ver si puedo a ver si no tumbo la moto la cosa es que esta moto deberíamos de arreglarla pero no la hemos puesto todavía no hay mucho que hacerle realmente hay que vaciarle el tanque porque está lleno de gasolina lleva un montonazo de años para hay que cambiarle la batería porque no va a arrancar con la batería que tiene y habrá que mirarle los líquidos y los filtros porque a saber cómo están después de tantos años esta moto aquí lo pone es la número 52 de 300 pues ya sabéis una edición limitada de 300 motos así tan guapa negromate a ver cómo salgo de aquí sin morir pero bueno la pregunta es cómo me queda una R espérate me pongo aquí pongo acoplado me queda bien? no no como que no? si ya yo sé que a ti mejor es que tú eres máquina eh bueno seguimos con nuestro review review de que? si esto es un tour ay vale salgo por aquí soy capaz mira aquí hay más piezas de la suspensión las suspensiones están hechas nuevas las hizo Moto Suarez el basculante rodamientos nuevos se hicieron a principios de año pero he cogido la moto tres veces todas las piezas limpias el muelle pintado muchas cositas muchas cositas y tú porque estás desordenado que mala organización tío quien habrá puesto las cosas ahí tío? que desorden vale tenemos lo último que nos falta voy a colocar esto bien en su sitio tenemos la iz 125 si mi bebé mi favorita matriculada obviamente que deciros de esta moto si la habéis visto en la mitad de los vídeos ahora mismo está en supermotard pero simplemente es para las promos de la camiseta esa y para cogerla para un vídeo de youtube no es que sea su forma final mi intención con esta moto es ponerla de enduro este año al menos este año sé que un 125 no es la moto de enduro la mejor moto de enduro pero sí que para mí es muy manejable yo me llevo muy bien con ella ¿me dejas poner el pie en la estribera? nos llevamos bien pero a veces se pone tonta no sé me entiendo mucho con esta moto me gustaría ponerle un 144 quizás para que tuviera un poquito más debajo y utilizarla para enduro un año por lo menos esta temporada a ver si empieza a llover también estas son las llantas de enduro el 18 atrás el 21 al antes azules los bujes están guapos eh con los aros azules aquí están hay que ponerle comas nuevas porque estas están sí están duras pero para eso tenemos las de Eurotaf que están ahí y creo que eso sería todo sé que hay muchas críticas sobre mi careta tío y yo que he pensado que sí que es un alien es un extraterrestre pero ¿qué queréis que haga? yo quiero ir legal por la calle sé que tengo esa careta que está guapísima yo lo sé pero prefiero que no me multen la verdad si prefiero prefiero así que bueno dejadme en paz con eso ¿vale? o decirme que careta me compro sí la la de Polisport plana con luces venga gracias no me gusta espérate que se me olvidaba arrancarla ay ay vale está abierta la gasolina una patadita oh uuuu no vea esta es la mejor moto de aquí a jugándote las camisetas nuevas al que le llegue a jugar mejor ¿no? os gustan los tiempos a mí también nada creo que hasta aquí el vídeo de hoy ¿no? no se me olvide ninguna moto está todo aquí mil gracias por haber visto el vídeo espero que os haya gustado el tour del garaje cuando compre cosas nuevas haré otro tour nos vemos